Las fuerzas europeas han vuelto a enfrentarse a la volatilidad en una sesión que ha contado con el anuncio inesperado del Banco Nacional de Suiza, que ha decidido eliminar el límite al cambio del franco. Sin embargo, los índices del viejo continente han remontado y han llegado al final de la sesión con subidas medias del 2%, en torno al 1,4% en el caso del IBEX 35. Por su parte, la bolsa suiza ha vivido su peor sesión en los últimos 25 años, que algunos analistas han definido como una carnicería. Empresas como Swatch o Holcim y los bancos UBS y Julius Baer han registrado caídas al cierre de entre el 11 y el 16%. Pese a los efectos inmediatos que ha tenido el anuncio del Banco Nacional de Suiza en los mercados financieros, los analistas de Capital Economics creen que esta decisión hubiera sido una causa de pánico en Europa hace unos años, pero ahora hay motivos para pensar que la caída sería más manejable.